Grandes narradores chilenos Roberto Bolaño Roberto Bolaño fue un escritor chileno que realizó su carrera literaria en el extranjero, fundamentalmente España y México, país al que emigraría siendo todavía adolescente. Bolaño, ilusionado por las noticias que recibía del gobierno de Salvador Allende, regresó a Chile en 1973, pocos días antes del golpe de estado. Allí fue tomado prisionero por poco más de una semana y se salvó por poco de ser fusilado. Al retornar a México se incorpora a un grupo de poetas con los que conforma el infrarrealismo, a la vez que realiza sus primeras publicaciones poéticas. Luego de unos años se traslada a España, país donde trabaja en distintos oficios que complementa con su actividad literaria. Muere en el año 2003 de una insuficiencia hepática en pleno auge de su carrera. Las obras más importantes de Bolaño son las siguientes. En primer lugar, Los detectives salvajes. Los detectives salvajes es una novela publicada en 1998, ganadora del Premio Oral de Narrativas Hispánicas, del Premio Rómulo Gallegos y del Premio del Consejo Nacional del Libro de Chile. Esta novela retrata la travesía que un grupo de jóvenes aspirantes a poetas realiza a través del norte de México en busca de la mítica poeta Cesárea Tinajeros. En segundo lugar, Llamadas Telefónicas. Llamadas Telefónicas es un libro de relatos publicado en 1997, ganador del Premio Municipal de Santiago y que recopila un grupo de historias de diferente índole que reflejan los temas que más apasionaron a su autor, como son la pasión por la literatura, la miseria, la violencia, entre otros. En tercer lugar, 2666. 2666 es la obra más monumental de Bolaño, publicada de manera póstuma en 2004 y está conformada por cinco extensos volúmenes o capítulos que en total configuran una novela de más de mil páginas. Es considerada como la obra maestra del autor. Llamadas Telefónicas